muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend a ver si es que esto nos deja grabar una review porque va bastante lentito esto como que no no sé qué le andará pasando por si no tengo la foto de la portada y no se caché no se caché llevo así dos días incluso ayer que funcionaba bien pues eso sin la foto ahí no se quedó y a ver o se activó esto cuando vamos a hacer un intento ya mismo de esto no creo la verdad que le ponga mucha garra porque en cualquier momento salen los nemesis y esto huele a que te quieren hacer usar camala y todo ahora no para para luego que tengas que adelantar con los nemesis no me huele a eso vamos a hacer un par de intentos así por hacer no más a ver ya también ya tendrían que dar un corazoncito me parecen ahí está perfecto bueno a lo que venimos me da pena la verdad tengo que recoger el oro acá para poder grabar los reviews porque la mañana hay reto de oro y siempre terminó recaudando menos por este tema pero bueno si no me equivoco el señor está en este aquí perfecta vamos a la review de patrio no vamos a poder usarlo bien bien la verdad como corresponde y es una pena porque no voy a gastar abriéndolo la verdad o que chulo lo que hace clavar las espaditas algunas pesas genial pero este monstruo es un monstruazo loco esto si no es el mejor atacante de magia pegó en el palo porque la verdad que es lo que sé la estética está genial esas espadas están genial tiene 3553 de fuerza que es muchísimo 3432 de velocidad 29 mil 556 de vida bastante bastante bien o sea como que dentro de todo bastante regular bueno es inmune al noqueo tal vez con endurecido hubiese sido mejor pero viendo que yo con mi suerte con los endurecidos va fatal bueno que se quede por lo menos con una inmunidad segura no a ver qué hace cuando sube de nivel oh qué chula la verdad que así de pequeño está chulo está muy chulo y de adolescente como más de lo mismo va a hacer lo mismo y bueno y vamos a ver tengo esos ataques acá en la wiki y bueno y creo yo que hay varias formas de armarlo en un ataque que se llama kit y por siempre que me parece muy chulo no tiene ningún ataque con 0 de cooldown así que eso ya lo vamos a ir descartando aquí kit y por siempre bueno este es el que tiene 0 de cooldown pero igual me refería a ningún ataque de los buenos esto es un 35 con 0 de cooldown que no está mal tampoco es más tiene un individual de 40 con 0 de cooldown que se podría dejar tranquilamente que es este este el mordisco vivaz pasa que con los ataques que tiene como que duele un poco dejarle esto pero sepan que si quieren dejarla esto es un individual de 40 con sangrado y que tiene 0 de cooldown que no estaría de más tampoco y es más yo creo que hasta se podría dejar no sé si yo lo dejaría pero de que poder se podría y esta proyección el de menos 20% de vida no creo que se lo deje de instalación elimina escudo la base que en realidad podría dejarse no porque es que no tiene me parece que si yo voy a dejar el deseo de cooldown así que lo voy a quitar de aquí aunque ya no me va a aparecer porque ya la cagué un poco pero bueno vamos a dejar esto acá de momento el de el mata reyes no no sé si dejárselo la verdad podrían también es que claro pasa más o menos que con timereon no que tiene muchos ataques buenos y y luego no no terminas como decidiendo cuál es dejar no no ya definitivamente mordisco vivaz no me va a aparecer más este es el que le digo elimina el 20% de la vida total de un enemigo esto la verdad que está bueno pero no sé si tanto ya vamos a dejarlo un segundo ahí ahora mismo me parece que estaba a punto de clavar las espadas nos dejé clavar a las espadas también y hará una que otra pesilla ahí ah no bueno es como una amenaza es como una amenaza mmm blue blade esto es un grupal de los buenos entonces tenemos esto ahí nos estaría faltando rompe extremidades y veremos que otra cosa la dejamos esto definitivamente no acá tenemos rompe extremidades así que estos serían los que van a ir porque esto es un individual de 70 que no podemos dejar de ponerlo luego podríamos poner fuego azul un individual de 65 con insolación y elimina escudo pasa que claro elimina escudo ya tenemos el otro ya tenemos rompe extremidades que elimina efectos positivos que es más o menos lo mismo en realidad y aplica sangrado hace 5% más de daño en realidad yo creo que lo que tocaría aquí es dejar mordisco vivaz pero claro es que no es que no lo tenemos más que nada también porque con mordisco vivaz nos quedaría otro ataque de tipo especial que por más que sea de 40% y no es mucho yo creo que viene bastante bien y podría dejar bueno es que ahora ya estoy como porque el de kitty por siempre no lo voy a dejar así que ahora mismo tendré que poner fuego azul mmm porque seguramente el otro no me va a salir pero en la que tenga gema seguramente lo cambie apoyo débil en el nivel 70 creo que me saldrá el otro más o menos no aquí en el nivel 70 debería de salir no bueno vamos a poner esto a ver si cambia a fuego azul es de tipo 12 me parece que ya no me va a salir tampoco mmm qué mala suerte eso pasa por no haberlo visto antes así acá está fuego azul esto vamos a ver elimina el escudo de un enemigo ahí está entonces más o menos quedaría así tenemos en la primera habilidad fuego azul un individual de 65 con insolación y elimina efectos y elimina escudos con dos turnos de cooldown que aquí en realidad yo recomendaría directamente dejar lo que vendría a ser donde está este más que nada por el 0 de cooldown no perdemos mucho daño porque es de 40 o sea también perdemos 25% de daño pero el ser de tipo especial el mordisco y vas yo creo que por ahí es mejor tendríamos dos individuales consagrado pero bueno no importa tendríamos un ataque con 0 de cooldown perdón por el leve corte es que tuve una llamada telefónica bueno como estaba diciendo en el segundo ataque tenemos rompe extremidades un individual de 70% consagrado que elimina los efectos positivos dos turnos de cooldown tenemos acá un grupal de 40 oyección blueblade consagrado con dos turnos de cooldown en realidad lo que tocaría es hacer este primero o sea abrir blueblade reduciente más que nada porque nos da potenciador este es un grupal de 45 de tipo 3 turnos de cooldown, insolación y potenciador de daño el mismo por 2 turnos así que bueno más o menos estas serían las habilidades en el especial tenemos un grupal de 70% con noqueo de tipo especial también bastante bien entonces vamos a terminar de subirlo y ver si podemos hacer no sé uno que otro ataque no sé si ataques pvp aunque en realidad me han bajado mucho así que podemos ver voy a subirlo al 100 le ponemos una runa de fuerza en realidad yo creo que dos de fuerza y una de velocidad grupal o dos de velocidad grupal y una de fuerza yo creo que irían bastante bien de momento le vamos a poner una creo que tengo cuatro de las runas cuatro tengo bastante si porque al no ponerle las otras cuando haya descuento seguramente la lo amplie a ver que tenemos acá vamos a juntar esto para tener un par de fichitas y ahora mismo en no recuerdo si en la guerra se podía usar a ver si no tarda mucho en cargar la guerra la guerra suelen tocar enemigos fáciles así que puedo usarlo ahí de último que se demora un huevo lo que va a encargar la guerra no, no tocaba ninguna de esas, bueno una pena a ver que tenemos en el pvp, como digo me han bajado mucho así que tal vez si todo se puede probarlo igual doscientas y pico de de copas pardegas entonces aquí lo que cambiaríamos es este para poner además donde esta este muchacho acá y quitaríamos este donde esta digo que a priori viene bastante bien o sea como que da una buena imagen da una buena imagen yo creo que este monstruo teniéndolo en rango alto y tal yo creo que va a servir bastante bien con buenas runas es un pedazo de atacante vamos a ver cómo se da esto siempre me van a dar con con enemigos de más alto nivel de copas nunca, menor nunca, ¿no? bueno, vamos a probarlo ya del tirón ese voltaic tiene mucha vida lástima que no lo matamos de un golpe a la tetis bueno, ahí tal vez la matemos de un golpe, ¿no? porque esto da reduce el poder bueno, no dice cuánto daño quita bueno, vamos a ver si no nos comemos un devoradores de energía a ver vamos a hacer ahí más que nada porque quiero ver el combito este de que me dé potenciador de daño y en el siguiente turno bien a ver qué es lo que hace esta mujer bueno, devoradores de energía justo lo que esperaba y para colmo falla bueno, ¿devoradores falla? bueno, me tenía que comer en especial, ¿no? porque no iba a quedar pero, ¿devoradores falla? eso es algo nuevo, ¿eh? también si no juego PvP hace rato, ¿eh? y claro, es que no se me activó la reliquia de Demise porque no me quitó la energía en Demise y no me hubiese dado energía a todos y ahora pues ya estoy un poquito a merced del voltaic pero me quedó me dejó mal eso, sí qué cosa extraña si tuviese otro estado negativo se hubiese muerto ya puto vuelta ahí de lardo ya está, ¿no? sí, porque si no me muero por los estados, así que bueno, primera batalla perdida no importa, hay que ponerle onda por lo menos pudimos ver eso pudimos ver una Tetis fallando devorados de energía que es algo que no se ve todos los días quitamos esto de acá y vamos a buscar otro y una común, vamos con este en realidad estoy viendo que claro, no, porque el potenciador o sea, el doble daño me dura un solo turno o sea, que el hecho de que me dé potenciador no es que ayude mucho en realidad vamos a darle a luchar claro, lo que tendría que hacer es darme doble daño matar primero al Kihaku y con eso tengo mmm fue la segunda vez que me va el especial al principio, eh no vea esas cosas raras bueno, vamos a ver si le clavo el el ataque en sista, bueno, mira, es increíble, ya sabemos que si si le queda eso, no, no lo mata no, esos ataques bugeados de mierda ah no, ese no es el que está bugeado, ese va bien bueno, de todas formas no iba a ser la gran cosa mmm lástima que tenemos oh, estados negativos para tirar para arriba y que no y que encima no vamos a atacar porque si pudiésemos atacar con Patreon probaríamos eso de que se quiten los estados pero ni eso que pena que esto no se pueda adelantar estaría chulísimo que se pueda adelantar, no? así no me pasó medio ataque viendo como como se costumben los estados negativos, vamos macho ya en teoría de Kihaku se tendría que morir mmm oh saltan estados negativos a punta para ahí mmm bueno, ahí lo unió todo mmm vamos, vale bueno, ahí está, al fin entonces ahora, a ver, que podemos hacer vamos a ver, porque si no me equivoco no tenemos vamos a tratar de que esto de estados negativos decentes bueno, daño cero bastante bien, che, ese conejo es el que me aplicó el daño cero en el anterior tendría que tendría que hacer la review de ese conejo que lo tengo tirado ahí también a ver que tal mmm 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 uff, que lindo que lindo que me salgan especiales así como si no hubiese un mañana, esto va mejorando bueno, ahora, a ver que es lo que hace este chavo mmm mmm un bufeo, que casualidad, no bueno, a ver, está bufeado así que podemos probar esto eh, aplica, elimina los, ah, justo el que el que quita los estados no, no lo tengo para, para probar, mira que bien, aplica sangrado mmm me va a partir la madre me parece, pero bueno tenía daño cero o algo así, porque no le hice daño, pero sí le clavó el estado negativo vaya a saber, dios ahí está un bufeo feo ese jajaja, a ver este conejo cada vez vendría más mmm no hizo la gran cosa, la verdad jajaja 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 no, podría ya matar a este, ahí está en realidad vamos a probar con esa cosita de de, de la regeneración de energía que tiene le partimos la madre con esto, ahí perfecto, y se la quitamos y ahí ya muere por el sangrado bueno, yo creo que parece que todos los ataques hacen lo que deben hacer no pudimos poner el que quita 20% de vida como para para ver bien como es que trabaja que a veces esos ataques se buguean y y matan del tirón o cosas así que extrañas pero bueno, yo creo que dentro de todo hace lo que tiene que hacer y y tiene buen daño ¿no? como que para tener una runa 4 solamente una runa 4 yo creo que va bastante bien mmm, ganamos un ataque voy a dejar ese otro ataque para la siguiente review que haga a ver que es lo que me toca así que poco más que decirles hasta acá llegó la review espero que les sirva que hayan conseguido este monstruo yo creo que lo creé por células pero bueno, tarde o temprano se entra en oferta si piensan comprarlo y no tienen ningún atacante de luz pues es lo mejor que hay la verdad viene bastante bien pero bueno, poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda y y y ¡Suscríbete!